Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Magdalena Gajino, soy psicóloga, trabajo en el Instituto CIBE y la charla que les voy a dar hoy se llama Anciente de los Exámenes, cuando rendirse convierte en un problema. Veo que hay un auditorio joven, así que me parece que muchos deben ser estudiantes, ¿o no? ¿Sí? Bueno, mejor deben entender de lo que les voy a hablar. Cualquier duda me paran y me preguntan. Antes que nada les voy a comentar un poco cómo va a ser la estructura de la presentación. Primero les voy a comentar un poco sobre lo que es la ansiedad, después voy a pasar a comentarles sobre lo que es la ansiedad de los exámenes y al final les traje varias investigaciones que son representativas de lo que se está viendo en relación a lo que es la ansiedad de los exámenes, como para acercarles un poco lo que se está haciendo en ciencia en relación a este tema. Primero que todo, ¿qué es la ansiedad? Bueno, hay tantas definiciones de ansiedad como modelos teóricos donde encuadrar estas definiciones. En términos generales se dice que la ansiedad consiste en una respuesta emocional compleja, que es adaptativa y es fenomenológicamente pluridimensional. Es compleja, obviamente, ya les voy a explicar por qué es adaptativa y en relación a esto de que es fenomenológicamente pluridimensional es porque en realidad cómo se manifiesta depende en gran medida de cada uno. O sea, lo que yo por ejemplo puedo estar sintiendo en este momento, que estoy bastante ansiosa, puede que no sea lo mismo que le pasa a ustedes cuando tienen que rendir un examen. A uno le palpitará más el corazón, a otro le temblarán más las piernas, pero en términos generales todo eso hace referencia a la ansiedad. Bueno, la ansiedad y el miedo son reacciones naturales a situaciones amenazantes. Por eso se dice que son fenómenos psíquicos universales, o sea que en teoría todos los que estamos acá en algún momento hemos experimentado ansiedad. O sea, es algo que nos pasa a todos y tendría como una función de preparación la ansiedad. Nos prepara para responder mejor ante una determinada situación. Por eso se dice que es una reacción adaptativa, porque nos permite reaccionar ante un determinado estímulo. Pero, ¿por qué en realidad muchas veces es un trastorno también si es adaptativa? Pasa que hay una ansiedad que es adaptativa y hay una ansiedad que es desadaptativa. La ansiedad adaptativa es la que nos permite una mejor respuesta ante situaciones amenazantes o de peligro. Por ejemplo, si yo tengo que rendir un examen, me pongo un poco ansiosa, pero eso me permite enfocarme en la tarea, estudiar más, comprometerme con la situación. Entonces la ansiedad está cumpliendo su rol, o sea, es adaptativa porque me permite enfrentar la situación de examen. También muchas veces la ansiedad opera como una señal para buscar la adaptación. En casos, por ejemplo, más extremos, como el accidente de tránsito o el asalto, en estos casos puede llegar a la intensidad de terror o de pánico, pero se supone que pasado el periodo de peligro, la persona vuelve a su condición basal. O sea, es muy probable que en ese momento me pongan muy, muy ansioso, pero se supone que después esa ansiedad va disminuyendo. En los casos en lo que es adaptativa. ¿Qué pasa cuando la ansiedad es desadaptativa o patológica? Por un lado, muchas veces el peligro al que se responde no es real. Por ejemplo, yo les puse ahí la foto, no sé si se ve bien, pero hay un león y un gato. Si yo respondo ante un gato como respondería ante un león, en ese caso el peligro no es el mismo. Entonces se supone que la ansiedad es excesiva en relación al estímulo con el que yo me estoy enfrentando. Por otro lado, en la ansiedad es adaptativa, las respuestas se encuentran exacerbadas tanto en su duración como en su intensidad en relación a la situación. Por ejemplo, si yo me pongo moderadamente ansiosa ante una situación de examen, puede que pueda rendir mejor. Ahora, si ya respondo con pánico, se supone que en esta situación mi reacción es excesiva en relación al estímulo con el que yo me estoy enfrentando. También es desadaptativa cuando no nos permite responder de manera apropiada. Por ejemplo, si yo me pongo ansiosa para dar la charla y me quedo en blanco y no respondo, no puedo hablar, no puedo arrancar. En este caso no me estaría ayudando porque no podría poner en marcha los mecanismos que necesito para enfrentar la charla. Y también es desadaptativa cuando es desproporcionada en relación a los eventos que la causan, que es más o menos lo que ya venía diciendo. Otro elemento también que diferencia la ansiedad normal de la patológica es que la ansiedad normal muchas veces se origina ante estímulos externos reconocibles. O sea que realmente hay un estímulo que genera una amenaza o una sensación de peligro, mientras que en la patológica se origina en un estímulo interno desconocido. Por ejemplo, si de repente ustedes fueran un auditorio hostil, que me empiezan a tratar mal o hay faltas de respeto, puede que yo me ponga ansiosa. Ahora, si yo me pongo muy, muy ansiosa ante un auditorio bastante amigable, es porque en realidad mi ansiedad no está en función del auditorio, sino que yo estoy pensando que ustedes pueden estar pensando mal de mi charla. O sea, ahí estaría generada por un estímulo que es interno. ¿Se entiende? Bien. Un poco continuando con esta idea, hay que tener en cuenta que el tipo de estímulo que provoca la respuesta de ansiedad está determinado en gran medida por las características del individuo. O sea, tenemos un estímulo, pero la forma en la que nosotros respondemos, ya sea conductualmente o emocionalmente, depende de cómo nosotros interpretamos ese estímulo. ¿Sí? O sea, si yo interpreto ese estímulo como amenazante, voy a responder con una respuesta típica de amenaza o peligro. La ansiedad tiene tres grandes componentes en la forma en la que se manifiesta. Una es el componente neurovegetativo, que hace referencia al conjunto de manifestaciones físicas. Entre ellas se encuentran palpitaciones, taquicardia, opresión en el pecho, sensación de tener un nudo en la garganta, molestias respiratorias como por ejemplo hiperventilación, molestias digestivas, alteraciones gastrointestinales, bueno, doler de cabeza, sensación de inestabilidad en la marcha, llanto con poco estímulo, falta de apetito o exceso de ingesta, entre otras. Por otro lado, también está el componente motor, que involucra lo que es la tensión muscular, la incapacidad de mantenerse en el mismo lugar o relajado, esto que yo hago de moverme, es característico de la ansiedad. Y también sutiles movimientos como por ejemplo el aumento del parpadeo, tensión en los labios, todo eso que hace que nosotros cuando vemos un amigo que está ansioso, nos demos cuenta de que está ansioso, son los cambios tensionales en la cara que nos permite darnos cuenta de la emoción del otro. Todo esto hace referencia al componente motor. Por ahí les debe haber pasado que en épocas de examen, después de terminar de rendir, se dan cuenta que están súper tensionados, y que tienen mucha contractura en el cuello y la espalda. Eso tiene que ver con la tensión muscular. Y por último está el componente cognitivo, que implica la orientación hacia preocupaciones y temores internos. O sea, esto es estar preocupado cómo va a ser el examen, qué va a pasar, qué pasa si me hace tal pregunta, si me toca tal bolilla, hace referencia al componente cognitivo. Este componente cognitivo genera como una pérdida de fluidez para relacionarnos con el entorno, porque por ahí estamos tan metidos en estas preocupaciones que tenemos, que perdemos fluidez a la hora de vincularnos con los demás y con el entorno en general. Generalmente suele haber también una sensación de pensar mucho, de no poder concentrarnos en nada, lo cual a su vez genera más ansiedad, porque si yo estoy pensando en un montón de cosas, no me puedo concentrar, pero tengo que aprender porque tengo que rendir, es muy probable que me ponga más ansioso y así se va retroalimentando el circuito. También suele haber olvidos, también porque se ve alterada la memoria de trabajo y la tensión. Deseos de huir lejos, de no querer que nadie nos hable, de estar solos. Pensamientos negativos de inferioridad o de incapacidad, como por ejemplo, no me voy a salir, me voy a quedar en blanco, los otros saben más que yo, los otros están mejor preparados, siempre nos parece que el de al lado está mejor preparado que nosotros. Y la anticipación de peligros o amenazas, como por ejemplo, y si está de mal humor el profesor, y si justo me toca ese que no quiero que me toque, etc. Todo eso hace referencia al componente cognitivo. Este dibujito seguro que ya lo conocen porque circula mucho, pero básicamente resume los tres componentes de la ansiedad. Vemos que esta chica tiene taquicardia, tiene problemas gastrointestinales, tiene temblor en las piernas, conductas compulsivas como fumar y comer, y está el componente cognitivo que ella está pensando. Soy incapaz, me van a bochar, es demasiado arriesgado, qué van a decir mis papás, y si me quedo en blanco, etc. Bueno, hay otro aporte de la psicología que estudia el tema de la ansiedad en relación a la distinción entre ansiedad, estado y rasgo, porque esto mismo se aplica a lo que es la ansiedad en los exámenes. La ansiedad rasgo es una tendencia individual a responder de forma ansiosa, o sea, hay como una tendencia a interpretar los estímulos como peligrosos o amenazantes, y por lo tanto respondemos de forma ansiosa. Muchas veces las personas que tienen un rasgo de personalidad típicamente ansioso, ni siquiera identifican que son ansiosas, o sea, no lo registran. Por ejemplo, yo tengo un familiar que responde con ansiedad ante un montón de situaciones, si tiene que esperar en un restaurante, si se demoran en atenderla cuando toca el timbre, cuando suena el teléfono, no importa si es a la mitad de la tarde, pero también se pone ansiosa, o sea, ya ahí la ansiedad forma parte de su estilo de personalidad. Y de hecho, si uno le dice que te veo muy ansiosa, no, ¿cómo? Yo no soy ansiosa, te dice, pero porque ella no lo identifica. De hecho, hicimos como un pequeño experimento, yo tengo un tío que es médico, le tomamos la atención cuando estábamos conversando un día a la tarde, y después de que sonó el teléfono al rato, eran las 5 de la tarde, no es que sonó a las 3 de la mañana. Le aumentó la atención después de que sonó el teléfono en comparación con antes. Tampoco estaba esperando una mala noticia, pero ella responde sistemáticamente con ansiedad ante un montón de estímulos. Esto es más o menos un ejemplo de lo que sería la ansiedad rasgo. Por otro lado, en contraparte, está la ansiedad de estado. La ansiedad de estado es como una fase emocional transitoria y variable en la que la persona identifica, o sea, puede reconocer que está particularmente ansiosa. Generalmente es por una determinada situación. Entonces es vivida como patológica en ese momento particular. Hay una percepción consciente por parte de la persona de esta tensión subjetiva. Hasta acá con generalidades de ansiedad. Ahora, para adentrarnos un poco más en lo que es la ansiedad de los exámenes, que en inglés se llama test anxiety, se puede definir como una respuesta emocional que las personas presentan ante las situaciones en las que las personas sienten que sus aptitudes van a ser evaluadas, o sea, ante una situación de evaluación. La característica principal es esta preocupación recurrente por el posible fracaso y el mal rendimiento en la tarea, y cuáles podrían ser las posibles consecuencias de este mal rendimiento en la tarea. Básicamente suele involucrar una sensación de tensión y aprehensión, o sea, como de nerviosismo, preocupaciones y la activación del sistema nervioso autónomo cuando el individuo se enfrenta a situaciones en las que su desempeño va a ser evaluado, de nuevo ante una situación de evaluación. En esto habría como dos grandes tipos de ansiedad en los exámenes que de hecho se pueden presentar juntas. Una es la ansiedad anticipatoria, que es cuando el sentimiento de malestar se produce a la hora de estudiar o de pensar qué es lo que podría llegar a pasar en el examen. Por ejemplo, a mí me pasaba que dos, tres días antes de los exámenes ya me empezaba a poner un poco más ansiosa. Pero, por ejemplo, yo iba a rendir y autonomáticamente me tranquilizaba porque sentía que ya estaba, o sea, que no me quedaba otra. Mientras que hay gente que se pone particularmente ansiosa en la situación de examen, o sea, cuando tiene que rendir. Esa es más la ansiedad situacional, que es la que acontece durante el propio examen. Hay veces que pueden estar las dos presentes y hay veces que prevalece más una sobre la otra. ¿Cuáles son algunos de los modelos que intentan explicar qué es lo que pasa con la ansiedad ante los exámenes? Uno de ellos es el modelo de lo que yo les había mencionado de la ansiedad de estado rasgo, que plantea que la ansiedad ante los exámenes sería como un rasgo específico situacional. ¿Por qué? Habría como una característica personal que se activaría selectivamente en ciertas situaciones y que propiciaría la aparición de un estado ansioso. O sea, habría como una tendencia a responder a las situaciones de evaluación con ansiedad. Y esta predisposición sería relativamente estable e implicaría particularmente la situación de evaluación. También se cree que habría un componente de rasgo y de estado, que ahí más abajo está un poco más explicado. Pero en términos generales tiene que ver con esa teoría que yo ya desarrollé, de la ansiedad de estado rasgo. Otro modelo que intenta dar cuenta de lo que pasa en la ansiedad ante los exámenes es el modelo dual. Lo que plantea es que habría un componente de preocupación o worry, que sería esta focalización de la atención sobre los pensamientos irrelevantes para la tarea, como por ejemplo, ¿qué pasa si me bochan? ¿Qué pasa si me hacen una pregunta que no entiendo? Ese sería el componente más bien cognitivo. Y habría una dimensión de emocionalidad o emotionally en la que la percepción subjetiva estaría más centrada en lo que es la activación fisiológica y del estado afectivo que se generaría. Bueno, por otro lado, también la ansiedad ante los exámenes ha sido entendida como una reacción emocional adquirida por aprendizaje en la que se ha pareado la situación de examen con una vivencia aversiva o negativa. No necesariamente tiene que haber sido por una experiencia propia, sino también puede ser vicaria. O sea, por ejemplo, que me cuente a alguien que un profesor lo trató muy mal y a partir de ahí yo empiezo a asociar la situación de examen con esta situación muy aversiva, y se empieza a generalizar. O sea, no es particularmente con ese examen, sino que empezamos a tenerle miedo sistemáticamente a la situación de examen. Y, bueno, esto, como recién decía, se suele generalizar. No sé si, bueno, yo por ahí en el consultorio escucho un montón que no te cuentan experiencias propias, sino de lo que le pasó a alguien. Entonces vienen y te dicen, por ahí en la abogacía pasa bastante que el profe le acercó una escoba y le dijo que se dedique a barrer, o que le señaló la puerta y que se vaya. Por ahí no le pasó a ellos. Pero ya son cosas que empiezan a circular y que generan mucha ansiedad y que hacen que tarde o temprano se asocie esa ansiedad a la situación de examen y que se empiece a tener miedo sistemáticamente de todas las situaciones de evaluación. Bueno, también en la ansiedad de los exámenes lo que se da es una activación de esquemas personales subyacentes o esquemas cognitivos centrales. Para los que conocen el modelo cognitivo sería de las creencias nucleares o centrales y con la consecuente, perdón, la aparición de pensamientos automáticos negativos, que son pensamientos taquigráficos que se nos aparecen sin que querramos tenerlos y que generalmente tienen un componente más bien irracional. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos pensamientos automáticos? Me va a ir mal, me voy a quedar en blanco, no sé nada, me falta un montón, es demasiado difícil. Todos estos pensamientos automáticos tienen que ver con el componente cognitivo y aumentan el nivel de ansiedad en la situación de examen. A su vez, también influyen las distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva típica es el pensamiento polarizado. No sé si conocen de qué se trata. No, veo caras de algunos de que no. Por ejemplo, el pensamiento polarizado es una distorsión que implica pensar las cosas en términos de blanco o negro, de todo o nada. Entonces, muchas veces a la hora de evaluar cuánto sé para ver si me presento o no al examen, pienso que si no estudié todo, o sea, si me falta la última parte, la última unidad, ya no sé nada. Porque no puedo darme cuenta de que en realidad sé casi todo. ¿Se entiende? O sea, veo las cosas en términos de blanco y negro, si no sé absolutamente el 100%, no estoy preparada para el examen. Entonces, por las dudas, no me presento. Ese suele ser un razonamiento típico. También influyen las autoexigencias desproporcionadas, los deberías, las creencias asociadas al éxito y al fracaso, el significado que se le atribuye a los errores, la hipersensibilidad a la crítica, etc. También en la ansiedad de los exámenes lo que suele pasar es que hay como una desproporción entre el desafío al que nosotros creemos que nos vamos a enfrentar y las capacidades que creemos que tenemos para enfrentarlo. Cuando pensamos que está desproporcionado eso, o sea, que el desafío es demasiado grande para las capacidades que nosotros tenemos, ahí es cuando surge la ansiedad. Cuando pienso que el examen es demasiado difícil o que el profe es demasiado exigente y que yo no sé tanto o no soy tan inteligente, por ejemplo. ¿Qué es lo que suele pasar en universitarios que me imagino que encima de la gran mayoría debe ser? Se encontró que hay altos niveles de estrés en las poblaciones universitarias, siguiendo un poco con la charla del SEBAS, y este nivel de estrés es mayor en los primeros años de la carrera y va disminuyendo en los últimos años. El tema es que cercano a los periodos de exámenes, los estilos de vida de los estudiantes, el estilo de vida, perdón, de los estudiantes suele verse alterado porque se observa que disminuye la cantidad de horas de sueño y aparecen consumos insalubres como el exceso de cafeína, de tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes para despertarse y poder estudiar más y poder dormir menos, o al mismo tiempo también tranquilizantes para poder enfrentar la situación de examen, lo cual se relaciona ampliamente con lo que venía diciendo recién el doctor Sebastián. En el plano cognitivo también se encontró que en esta época de exámenes, los patrones emocionales y de valoración de la realidad suelen verse afectados desde antes de rendir hasta que nos entregan la nota. O sea, dicho en simple, no pensamos bien desde que estamos cercanos al momento del examen hasta que nos entregan la nota. Todo ese tiempo, nuestras percepciones y la forma en la que interpretamos la realidad suele verse alterada de alguna manera. Y también se encontró que en periodos de exámenes hay una supresión de células T y de la actividad de células natural killers, lo cual generaría como una depresión del sistema inmunológico y por consecuencia estaríamos más vulnerables a enfermarnos. Entonces, es lo típico que justo cuando tengo que rendir empiezo con gripe, anginas, o tengo fiebre y por ahí nos da bronca porque justamente cuando tenemos que tener un mejor rendimiento es cuando peor nos sentimos. El tema es que es por esto, por el elevado nivel de estrés. ¿Qué es lo que pasa? Estas son un poco las investigaciones que les dije que les iba a traer al final como para acercarles lo que está pasando en la ciencia en relación al ansiante de los exámenes. La ansiedad, los elevados niveles de ansiedad afectan el rendimiento de distintas formas. Por un lado, en lo que es la preparación del examen, afecta los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Justamente por el componente cognitivo de la ansiedad en los exámenes, por ahí estamos tan preocupados por lo que puede llegar a pasar, por lo que nos pueden llegar a decir, que no podemos concentrarnos en la tarea de estudiar justamente. Y también durante la situación de examen puede interferir en nuestro rendimiento. Hay una teoría que se llama la teoría de la reducción o interferencia tensional que plantea que las personas con elevada ansiedad, o sea, no con niveles de ansiedad bajos o moderados, presta demasiada atención a estos pensamientos rumiativos relacionados a la situación de examen y por lo tanto desvía su atención de la tarea y por lo tanto se perjudica el rendimiento. Por ahí, a los exámenes los que más nervioso vamos, por ahí porque son a los que mejor queremos ir, digamos, a los que queremos estar mejor preparados, que mejor nos vaya, es en los que tenemos un peor rendimiento por los elevados niveles de ansiedad. ¿Cuáles son otros de los factores que suelen estar relacionados con la ansiedad en los exámenes? Por un lado, las expectativas y objetivos elevados, estilos de personalidad demasiado perfeccionistas, expectativas elevadas o irreales por parte del entorno, como por ejemplo los padres del estudiante. Esto también tiene que ver con las dos charlas anteriores en relación al estilo de vida y al sueño particularmente. Se encontró que en época de exámenes los estudiantes tienen una tendencia a reducir las horas de sueño y que eso a su vez estaría relacionado con mayores niveles de agresividad. Y de hecho, los estudiantes más agresivos eran los que tenían mayores niveles de ansiedad en los exámenes. Esto es particularmente interesante porque no es raro escuchar en el consultorio que están rindiendo, están súper preocupados por el examen y encima se pelearon con la persona con la que viven y con el novio. Bueno, por ahí no es casual porque justamente el nivel de estrés, la reducción de las horas de sueño facilita las discusiones y las conductas más bien agresivas. También se encontró que la ansiedad en los exámenes está relacionada con el autoestima. Los pacientes con niveles de autoestima más bajos, no necesariamente pacientes, perdón, pero los estudiantes con autoestima más baja son los que tienen mayores niveles de ansiedad en los exámenes. Y este estudio también encontró que es más probable encontrar ansiedad en los exámenes en las mujeres que en los varones. Que de hecho es lo que también he encontrado varios estudios. Acá les traje otro porque este particularmente plantea que se podría pensar que los varones ven al examen como un desafío y por lo tanto se involucran o si creen que les va a ir mal no se involucran. Pero de cualquiera de las dos formas no se ponen tan ansiosos como por ahí las mujeres que sí se involucran con la tarea y tienen expectativas de éxito muy altas, lo cual genera también mayor ansiedad. Bueno, y esto es particularmente importante que es la relación entre ansiedad ante los exámenes y procrastinación. Que es una palabra muy difícil, pero en realidad es muy simple lo que significa. ¿Alguien sabe lo que es? Exactamente. Es esta tendencia a postergar las cosas que me resultan desagradables o que me generan ansiedad y las sustituyo por otras cosas neutras o que me resultan más interesantes. Entonces es típico, por ejemplo, cuando tengo que sentarme a estudiar de acordarme que tengo que poner el lavarropas. Bueno, voy y pongo el lavarropas. Me voy a... Ah, pasa, ¿no? Me tengo que volver a sentar y el mate. ¿Cómo voy a estudiar si mate? Voy, pongo el agua, qué sé yo, mientras tanto me escribo. Me estoy por sentar y justo alguien me escribe que si no quiero pasar a buscar unos resúmenes. Cualquier cosa es más interesante, más divertida y más urgente que sentarme a estudiar. Eso es a lo que hace referencia a la procrastinación. Se encontró que hay mayor procrastinación a menores creencias de autoeficacia para el estudio autorregulado y si bien los resultados no son concluyentes, aparentemente ante los exámenes y procrastinación estarían relacionados. Se cree que sería como un comportamiento de huida ante esta situación que genera ansiedad o malestar. O sea, no queremos enfrentarnos a la tarea de estudiar que a su vez está relacionada con rendir, que es lo que nos genera ansiedad. Y justamente hay como un valor reforzante en esta habitación porque en realidad es mucho más divertido lavar los platos que ponernos a estudiar. Entonces eso refuerza la conducta. Eso no solo pasa en el acto de sentarnos a estudiar, sino en relación a ponernos a... Perdón, me distraje porque se estaban riendo por allá. Pero en relación a rendir. Acá les traje un esquemita que yo creo que es muy gráfico en relación a lo que pasa cuando nos tenemos que presentar a un determinado examen. Situación estresante. Se viene un examen en el que le tenemos miedo. Aumentan los niveles de ansiedad, como es lógico. Cuando evitamos la situación, sentimos un alivio momentáneo importante. Entonces este alivio momentáneo refuerza la conducta. Y la próxima vez que me empiece a poner ansiosa es muy probable que quiera evitar la situación para experimentar ese alivio que sentí esa vez. No sé si alguno de ustedes no se presentó alguna vez a un examen. A mí me pasó. Yo estaba preparando un examen con una amiga y ella me dice, no rindo. Y me tentó. Y dije, bueno, yo tampoco rindo. Decido no ir. Y en el momento en que dije, bueno, no voy a rendir, el alivio que experimenté fue enorme. De hecho, esa noche nos juntamos a cenar, o sea, ni que estuviésemos festejando algo. El tema son las consecuencias a largo plazo. Si sistemáticamente evitamos el sentarnos a estudiar y después el rendir, se nos empiezan a acumular materias y las consecuencias a largo plazo empiezan a ser el problema. Esto es lo que pasa con la procrastinación, la evitación y el reforzamiento. ¿Qué pasa también con las situaciones familiares? Se encontró que niveles educativos altos por parte de los padres generan mayores niveles de ansiedad ante los exámenes en los hijos. Se cree que habría como expectativas muy altas. Entonces, en familias en las que los padres tienen estudios de posgrado, no es raro encontrar que los hijos tengan cierta ansiedad ante los exámenes. También se encontró que después del primer fracaso suele aumentar el nivel de ansiedad ante los exámenes porque habría muchas expectativas en relación a poder revertir la situación. Entonces, recuperar o avanzar y poder recuperar todo lo que se perdió con ese supuesto fracaso. Y eso genera un aumento de la ansiedad. ¿Cuáles son algunas de las posibles intervenciones en relación a esto? Hay muchos desarrollos y hay programas de tratamiento de ansiedad ante los exámenes. Yo le traje algunas de las intervenciones como más comunes. Por un lado, se suele hacer un entrenamiento en técnicas de relajación, de respiración, la relajación muscular progresiva de Jacobson, entre otras, como para poder manejar la ansiedad. También se suele utilizar la exposición y desensibilización sistemática. Esto de poder irnos aproximando progresivamente a la situación de examen, la reestructuración cognitiva y modificación de pensamientos automáticos como para justamente atacar al componente cognitivo del ansiedad ante los exámenes, técnicas de detención y sustitución del pensamiento, también en relación a esto mismo. Se suelen implementar también programas de habilidades para estudiar y rendir, porque hay veces que el ansiedad ante los exámenes está asociada a una pobre preparación para el examen. Entonces, también se suele ayudar al paciente a que se prepare bien, a organizarse en el estudio, planificar, se lo entrena en cómo enfrentarse a la situación de examen. Y muchas veces también se suele incluir un entrenamiento en habilidades sociales, porque también hay líneas que plantean que el ansiedad ante los exámenes estaría como muy asociada a lo que sería la ansiedad social. Entonces, por ahí son alumnos que tampoco se animan a hacer preguntas, a participar en clases, a sacarse dudas, a hablar con el profesor. Entonces, hay veces que también hace falta hacer un entrenamiento en habilidades sociales para que se puedan desenvolver mejor en la tarea. Así que, bueno, eso es todo. Ahí está mi mail si tienen dudas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.